Vamos a ir avanzando de a poquito, vamos a escuchar ahora a Soledad Acuña y después vamos a hacer una traducción de lo que quiso decir Soledad Acuña. Le escuchamos decir lo que dijo la ministra de Educación de Cava. La verdad que me parece que no debería estar más en ese cargo después de haber dicho lo que dijo ante dirigentes de Cambiemos. Pero esto es lo que piensan, es el dogma de Juntos por el Cambio. No es un pensamiento único o individual de Soledad Acuña. Esto lamentablemente es lo que representa Juntos por el Cambio. Los docentes, bueno, vamos a ver primero qué dijo y después te mostramos qué quiso decir. Dale, vamos. Empiezan a estudiar la carrera docente y esto es igual que en todo el país. Son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como la tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. Y si uno mira por nivel socioeconómico, que no debiera ser como un determinante, pero si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen estudiar la carrera. Esto dijo Soledad Acuña. ¿Qué quiso decir Soledad Acuña? O sea, ese discurso, ¿qué quiere decir ese discurso? Básicamente, cómo se, de alguna manera, se transparenta o se traduce ese discurso desde la Fundación Sofía, bancada por Estados Unidos, en donde salen estos muchachos, estos dirigentes que tenemos hoy en Cabao, o lo tuvimos en la República Argentina. ¿Qué quiso decir? Mirá lo que quiso decir. Dale. Empiezan a estudiar la carrera docente. Son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. Y si uno mira por nivel socioeconómico, que no debiera ser como un determinante, pero si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen estudiar la carrera. Eso es lo que quiere decir. Es gravísimo lo que dijo. Porque no se trata de izquierda y de derecha, porque docentes también hay de derecha. Te mostramos acá las aberraciones que hacen en el aula y nadie dice absolutamente nada. Es cierto que no hay que dialogizar la educación muchas veces. Está claro, ¿no? Eso está claro. Es cierto que no hay que hablar políticamente a los pibes. No le podés hablar políticamente o partidariamente. No le podés hablar partidariamente a los pibes, en eso estamos de acuerdo. Ahora, que los docentes son todos viejos, que son todos unos fracasados, que son burros, que son negros. La verdad, muchachos, eso no le hace bien a nadie. Y que lo diga la ministra, es un fracaso suyo, ministra. A veces se lo digo. El fracaso es absolutamente suyo.